Carlos Cañas de Tarancón, Diego Ortega afincado en Toledo y Juan Enrique Gil de Albacete se han consagrado en Manzanares como los mejores sumilleres 2023 de Castilla-La Mancha. Cañas ha sido el tercero en el concurso recibiendo un cheque de 250 euros y diploma acreditativo, Ortega ha quedado segundo recibiendo un cheque de 500 euros y un diploma acreditativo y Juárez ha quedado campeón recibiendo 1000 euros, diploma y pasaporte para participar junto a Ortega en el Campeonato de Mejor Sumiller de España 2023. La Policía Nacional ha detenido a una persona y ha desmantelado un importante punto de cultivo, elaboración y venta de marihuana ubicado en el casco urbano de Alcázar de San Juan. Durante la operación los agentes llevaron a cabo un registro en un domicilio en el que se decomisaron 716 plantas así como todos los útiles para el cultivo, secado y posterior distribución de la sustancia estupefaciente. Inmaculada Aguilar y su grupo ofrecerá el espectáculo de danza flamenca conferenciada Palabras en Movimiento el próximo viernes 17 de marzo a las 20.30 horas en el Auditorio Municipal. Las entradas ya están a la venta en giglon.com y en taquilla de miércoles a viernes al precio de 10 euros. El espectáculo hace un recorrido por la historia del baile flamenco y de la danza española.